¡Hola! ¡Ladí, me venía a Guaral, David! ¡Ollanta, un saludo para Guaral, David! ¡Un saludo para Guaral, para Guaral! Un abrazo a Guaral. ¡Una institución, por favor! ¡Un papelito, un papelito! ¡Ya, un papelito, dame! ¡Ollanta! ¡Un papelitos, por favor! ¡ albo socialistas! ¡Un papelito, ¿no? ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! ¡Que valdemos al monosolente de la patria del cielo y de los dos! las raciones de almuerzos y desayunos en los colegios. Una ración que permita fortificar a nuestros hijos que vienen al colegio porque comprendemos que muchos padres por el tema del trabajo no tienen la posibilidad de preocuparse en darle una calidad calórica a la alimentación de nuestros hijos. Por lo tanto, el gobierno a través del MIS coadyuva ese esfuerzo del padre y madre de familia para darle la alimentación requerida a nuestros hijos y que nuestros chicos no se nos duerman en las clases por falta de alimentos, por desnutrición u otras enfermedades. Que nuestros hijos vayan alimentados debidamente a recibir la educación que hoy día nos estamos esforzando. La invitación de la entrega de presentes al señor presidente, la señora primera dada en representación del aprecio del pueblo de Guaral a nuestras dignas autoridades.